La polémica foto-fotoshopeada en cuestión fue vista más de 41 millones de veces en todo el mundo, por lo que la pregunta no desaparecerá. ¿Dónde está Kate Middleton? La princesa de Gales, Kate Middleton, lleva meses desaparecida. Para una familia que se caracteriza por tener mucha publicidad, ha sido extremadamente difícil ignorar la ausencia de Kate en el hoyo público. La historia de Kate se vuelve aún más, extraña cuando la familia real ha sido sorprendida, intentando falsificar fotos para tranquilizar al público, asegurando que la princesa se encuentra bien. Los rumores sobre su supuesta muerte han empezado a hacerse virales, mientras el palacio sigue cometiendo, públicamente, metedura de pata tras metedura de pata. ¿Qué está pasando realmente? El misterio de Kate Middleton y algunas noticias de última hora desde el extranjero ahora. Kate, princesa de Gales, ha sido dada de alta de un hospital de Londres. Fue admitida hace dos semanas, por lo que el palacio dijo, era una cirugía abdominal planeada. Todo comenzó el 12 de septiembre de 2023, cuando Kate Middleton, la querida duquesa de Cambridge, reveló una lesión en el dedo. Afirmó que la lesión se produjo mientras hacía trampolín con sus hijos, una explicación bastante inocente. Sin embargo, poco podíamos imaginar que ese sería el comienzo de una serie de acontecimientos desconcertantes. Tres semanas más tarde, el 5 de octubre, Kate fue fotografiada con dos dedos aún vendados. Esto levantó ampollas y nos hizo preguntarnos hasta qué punto era grave su lesión en el trampolín. Parecía que había sido un accidente muy fuerte. Entonces, el 22 de diciembre, se hizo un anuncio sorprendente. Kate reveló un viaje oficial a Italia, programado para principios de 2024. Ahora, si estás planeando una cirugía mayor para principios de 2024, parece poco probable que también anuncies un viaje a Italia al mismo tiempo. Como veremos, el palacio reveló más tarde que Kate tenía previsto someterse a una intervención quirúrgica. Echando la vista atrás, cabe preguntarse si la intervención quirúrgica que ha mantenido a Kate alejada de la luz pública estaba efectivamente planeada, porque en realidad no planearía un viaje a Italia casi al mismo tiempo que necesitaba recuperarse. El día de Navidad, el 25 de diciembre de 2023, marcó la última aparición pública verificada de Kate Middleton y sus tres hijos al salir del servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena. Todos parecían felices y sanos, disfrutando de las fiestas. Poco sabíamos que sería la última vez que los veríamos juntos en bastante tiempo. Solo tres días después, el 28 de diciembre, una ambulancia con escolta policial fue vista saliendo de Sandringham, donde la familia real había pasado las navidades. La familia real no hizo ninguna declaración sobre esta misteriosa salida, por lo que nos preguntamos qué estaba ocurriendo a puerta cerrada. Lo repentino de la salida de la ambulancia suscitó inquietud y alimentó las especulaciones. Entonces, el 17 de enero de 2024, saltó la noticia de que la princesa de Gales, Kate Middleton, había ingresado en un hospital privado de Londres para someterse a una operación abdominal. La operación se calificó de exitosa, pero el palacio prefirió mantener en secreto el diagnóstico exacto. Su Alteza Real, la princesa de Gales, ingresó ayer en un hospital para someterse a una operación abdominal programada. La operación fue un éxito y se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días, antes de volver a casa para continuar su recuperación. De acuerdo con las recomendaciones médicas actuales, es poco probable que vuelva a sus funciones públicas. Hasta después, de Semana Santa, rezaba el comunicado. Estaba claro que la princesa necesitaba atención médica seria, pero las razones seguían siendo un misterio. Durante las dos semanas que siguieron a su operación, no hubo noticias de visitas de los padres de Kate, ni de sus hermanos, ni siquiera de sus hijos. Parecía insólito que sus familiares más cercanos estuvieran ausentes durante su recuperación. La falta de actualizaciones y apariciones públicas aumentó la intriga en torno a su estado. El 18 de enero, al día siguiente de la operación, el príncipe Guillermo, duque de Cambridges, visitó la clínica Londinense, donde supuestamente sí encontraba Kate. Esta fue la primera y última visita conocida de él durante su hospitalización. La ausencia de visitas de sus hijos, padres y familiares suscitó más dudas sobre su estado y el nivel de apoyo que estaba recibiendo. El 24 de enero, surgieron informes que afirmaban que el círculo íntimo de la familia de Gales se sorprendió al enterarse de la operación de Kate y que no estaban al tanto de ningún problema de salud. Esta revelación añadió otra capa de misterio a la situación. ¿Por qué los miembros más cercanos de la familia parecían no estar al corriente? El 26 de enero, el rey Carlos visitó a Kate en el hospital, mostrando su preocupación por el bienestar de su nuera. Sin embargo, no se conocen visitas de sus hijos, padres u otros familiares. La falta de apoyo familiar durante su recuperación levantó ampollas y alimentó las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su estado. El 28 de enero, la periodista española Concha Calleja hizo una sorprendente afirmación. Afirmó que Kate Middleton se encontraba en coma inducido tras la operación, citando fuentes de Palacio Anónimas. Esta revelación conmocionó a los medios de comunicación y a la opinión pública, dejando a todos preguntándose por el alcance de los problemas de salud de Kate. Aunque el Palacio de Buckingham negó todas sus afirmaciones, Calleja se mantuvo firme y dijo que confiaba plenamente en sus fuentes. «Me reafirmo en lo que dije. Es como lo conté. Mantengo lo que dije a pesar de los pesares. Es lo que pasa cuando tocas un nervio. Molesta. Confío plenamente en mi fuente. Y lo que pasa es que se sienten molestos porque hemos descubierto la verdad», dijo la periodista. Al día siguiente, el 29 de enero, el Palacio de Kensington emitió un comunicado en el que afirmaba que Kate había sido dada de alta de la clínica londinense y continuaba su recuperación en casa. Sin embargo, no había fotos de su salida del hospital y no se la había visto en público desde hacía más de 35 días. La falta de pruebas visuales y de apariciones públicas no hizo sino aumentar el misterio en torno a su recuperación. El 1 de febrero, los ayudantes de Palacio rebatieron las afirmaciones del periodista español de que Kate estaba en coma inducido. Esta respuesta fue inusual, ya que el Palacio rara vez hace comentarios sobre rumores. Ello no hizo sino aumentar la confusión y las especulaciones en torno al estado de Kate. Mientras tanto, el 5 de febrero, el rey Carlos hizo un anuncio impactante. Reveló su diagnóstico de cáncer, pero los detalles y la gravedad se mantuvieron en secreto. Esta revelación desvió la atención hacia los problemas de salud de la familia real, lo que nos hizo preguntarnos sobre el impacto en la recuperación de Kate y la dinámica general de la familia. Ese mismo día, una revista británica publicó un artículo en el que se afirmaba que la recuperación de Kate duraría nueve meses en lugar de los tres previstos inicialmente. Esta repentina ampliación del plazo de recuperación suscitó aún más preguntas. ¿Qué podía haber causado un retraso tan importante? ¿Había algo más en la operación de lo que se había dicho en un principio? Dos días después, el 7 de febrero, el príncipe Harry hizo una breve visita a Londres para ver a su padre en el hospital. La visita duró sólo 45 minutos y fue notable que el príncipe Guillermo no la visitara ni expresara públicamente sus mejores deseos para la recuperación de Kate. La ausencia de apoyo por parte de sus familiares directos levantó ampollas y alimentó las especulaciones sobre el estado de sus relaciones. Durante este periodo, la reina Camila también visitó al rey Carlos en varias ocasiones, mostrando su preocupación y apoyo. Sin embargo, no se conocen visitas de los hijos, padres u otros familiares de Kate. La falta de presencia familiar durante su recuperación siguió suscitando dudas sobre la dinámica de la familia real, reportero, y algunas noticias de última hora desde el extranjero ahora. Kate, princesa de Gales, ha sido dada de alta de un hospital de Londres. Fue admitida hace dos semanas por lo que el palacio dicho era una cirugía abdominal planeada. El 9 de febrero se informó de que Kate estaba mellorando y había abandonado Windsor para continuar su recuperación en Sandringham. El 20 de febrero, el príncipe Guillermo publicó un comunicado en su cuenta conjunta de las redes sociales en el que abordaba el conflicto de Oriente Próximo. Extrañamente, en el comunicado no se mencionaba a Kate. Además, Guillermo utilizó su monograma en solitario, que solía usar antes de casarse. Estos detalles se sumaron a las crecientes especulaciones en torno a la ausencia de Kate y la dinámica dentro de la familia real. La repentina cancelación por parte del príncipe Guillermo de su aparición y lectura en el funeral de su padrino el 27 de febrero hecho, más leía al fuego. Citando razones personales, mencionó que Kate se encontraba bien. Que alguien como el futuro rey de Inglaterra se retirara de un acto como este en el último minuto era un gran problema. La mención del bienestar de Kate tras nueve semanas de silencio fue un soplo de aire fresco para algunos. Sin embargo, hacía nueve semanas que Kate y sus hijos no se dejaban ver públicamente, lo que suscitó preocupación entre la comunidad online. La prolongada ausencia de la duquesa y sus hijos alimentó las especulaciones y teorías sobre la verdadera naturaleza de su estado. El hashtag ¿Dónde está Kate Middleton? empezó a ser tendencia el 28 de febrero, reflejando la creciente demanda de respuestas por parte del público. El Palacio de Kensington emitió un comunicado en respuesta a los rumores en línea, reiterando que Kate estaría de baja hasta después de Pascua y que sólo se proporcionarían actualizaciones cuando fueran significativas. El Palacio de Kensington dejó claro en enero los plazos de recuperación de la princesa y que sólo proporcionaríamos actualizaciones significativas. Esa orientación se mantiene, rezaba el comunicado. Sin embargo, la falta de transparencia y de información concreta por parte del Palacio no hisosino alimenta más especulaciones y teorías. El 4 de marzo apareció una foto en la que Kate Middleton aparecía conducida por su madre cerca del castillo de Windsor en un Audi negro. Los observadores no pudieron evitar darse cuenta de que Kate tenía un aspecto diferente, sobre todo en la barbilla. La foto suscitó más dudas sobre su aspecto y la posibilidad de que hubiera sido editada o alterada. Seis días después, el 10 de marzo, la cuenta de la realeza en las redes sociales publicó una foto de Kate con el siguiente texto. Gracias por vuestros amables deseos y vuestro continuo apoyo en los últimos dos meses. Deseando a todos un feliz día de la madre. La foto era la primera oficial de Kate desde su operación en enero y se publicó como parte de un mensaje del día de la madre, que forma parte de la tradición anual de la familia. Curiosamente, un comunicado del Palacio de Kensington afirmaba que la foto había sido tomada por el príncipe Guillermo en Windsor. Sin embargo, se hizo evidente que la foto había sido fuertemente editada y de forma deficiente. Las principales agencias fotográficas llegaron a emitir un aviso de cancelación debido a la aparente modificación de la fuente. La confianza del público en la autenticidad de la foto se hizo añicos, lo que no hizo sino aumentar la confusión y la frustración en torno a la ausencia de Kate. Al final del día, múltiples agencias de noticias, como Associated Press y Reuters, se retractaron de la foto publicada por el Palacio de Kensington, diciendo que la imagen estaba manipulada. En una declaración a NBC News, la AP dijo, Associated Press publicó inicialmente la foto, que fue emitida por el Palacio de Kensington. La AP se retractó más tarde de la imagen porque, al examinarla más de cerca, parece que la fuente había manipulado la imagen de una manera que no cumplía las normas fotográficas de la AP. La foto muestra una incoherencia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte. Al día siguiente de publicarse la foto, la cuenta X del Palacio de Kensington publicó una disculpa de Kate. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que lo celebren hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. C. Escribió en X. Mientras las especulaciones en torno a la desaparición de Kate Middleton no dejaban de crecer, el Palacio de Kensington se mantenía firme en su afirmación de que volvería a sus funciones públicas después de Semana Santa. Sin embargo, no se sabía con certes si esto ocurriría o no, por lo que el público estaba ansioso de respuestas. El danse de marzo salió a la luz una vaga y magén de un paparazzi en la que aparecía el príncipe Guillermo en un coche sentado junto a alguien que podía ser o no su esposa, Kate. La imagen aumentó la intriga y las especulaciones sobre el paradero de Kate. ¿Estaba con Guillermo? Y si es así, ¿por qué la mantenían oculta a la opinión pública? A lo largo de este periodo, la gestión de la situación por parte del Palacio de Kensington no hizo sino alimentar la curiosidad y la frustración del público. Sus torpes movimientos y su falta de transparencia no hicieron sino aumentar la confusión en torno a la ausencia de Kate. El público se quedó con más preguntas que respuestas. La familia real en crisis. Los problemas de salud de la princesa no son nuevos. En cada uno de sus tres embarazos sufrió complicaciones relacionadas con la hiperémesis gravídica. Hiperémesis gravídica es el término médico que designa las náuseas y vómitos intensos durante el embarazo. Los síntomas pueden ser muy molestos. Puedes vomitar más de tres veces al día, deshidratarte, sentirte mareada y atúrdida constantemente y perder peso. Afortunadamente hay tratamientos disponibles, incluidos medicamentos para prevenir las náuseas. La hiperémesis gravídica es distinta de las náuseas matutinas y provoca vómitos varias veces al día. Este trastorno es poco frecuente y solo afecta a menos del 3% de las embarazadas. Los expertos no saben con seguridad qué causa la hiperémesis gravídica. Sin embargo, lo más probable es que lo cause el aumento de los niveles hormonales, en concreto la gonadotropina coriónica humana, que el cuerpo produce durante el embarazo muy rápidamente y en grandes cantidades. Los niveles de gonadotropina coriónica humana alcanzan su máximo alrededor de las 10 semanas de embarazo, que es cuando la mayoría de las personas dicen tener los síntomas más graves. El estrógeno, otra hormona que aumenta durante el embarazo, también puede influir en las náuseas y los vómitos. Kate tuvo que ser hospitalizada por este problema cuando estaba embarazada de su hijo mayor, el príncipe Jorge, que ahora tiene 10 años. También se enfrentó a problemas similares durante sus embarazos de la princesa Carlota, de 8 años, y del príncipe Luis, de 5. A pesar de estos problemas de salud, la princesa ha demostrado resistencia y fortaleza, dando siempre prioridad a su familia. La familia real ha apoyado a la princesa durante todo su proceso de salud. Recientemente, el 9 de enero, celebró su 42 cumpleaños, una ocasión feliz en medio de los continuos problemas de salud. Una foto compartida en Instagram mostraba su presencia en la ceremonia de coronación del rey Carlos, destacando la unidad y el amor dentro de la familia. Kate no es el único miembro de la familia real que tiene problemas de salud, ya que el rey Carlos también ha tenido su parte de lucha contra la enfermedad. El palacio de Buckingham ha anunciado que el rey Carlos ha sido diagnosticado con una forma de cáncer. En un sorprendente guiro de los acontecimientos, funcionarios del palacio de Buckingham anunciaron que el rey Carlos, el monarca británico, había sido diagnosticado con cáncer. Durante una reciente intervención hospitalaria por un agrandamiento benigno de la próstata, los médicos descubrieron una forma de cáncer, aunque aún no se ha revelado el tipo concreto. Este diagnóstico llevó al rey a posponer temporalmente sus obligaciones públicas y a embarcarse en un programa de tratamientos regulares. A pesar de las difíciles circunstancias, el rey Carlos III se muestra optimista respecto a su tratamiento y espera con impaciencia volver a sus funciones públicas lo antes posible. La noticia del diagnóstico del rey llega en un momento en el que la familia real ya se enfrenta a problemas de salud, ya que la princesa Catalina también se está recuperando de una operación abdominal programada. Mientras el mundo envía sus mejores deseos, la decisión del rey de revelar su diagnóstico pretende aumentar la concienciación y el apoyo a los afectados por el cáncer. La transparencia en el caso del rey contrasta con la forma en que se está tratando la situación de Kate. Según funcionarios de Palacio, el diagnóstico salió a la luz durante una reciente intervención hospitalaria por un agrandamiento benigno de próstata. Los médicos descubrieron una forma de cáncer, aunque no se ha revelado el tipo concreto. Este inesperado giro de los acontecimientos obligó al rey a posponer temporalmente sus obligaciones públicas y centrarse en su tratamiento. El rey Carlos III, de 75 años, siempre ha sido un pilar de fortaleza y resistencia. A lo largo de su reinado ha afrontado numerosos retos con gracia y determinación. Ahora se enfrenta a su mayor batalla hasta la fecha, pero sigue siendo totalmente positivo respecto a su tratamiento y está decidido a superar este obstáculo. El rey ya ha iniciado un programa de tratamientos regulares que serán supervisados de cerca por su equipo médico. La rápida intervención que ha hecho posible, su reciente intervención hospitalaria, ha sido decisiva para iniciar su tratamiento con prontitud. El rey agradece a su equipo médico su experiencia y dedicación. El rey está agradecido a su equipo médico por su rápida intervención, que fue posible gracias a su reciente procedimiento hospitalario, dijeron funcionarios de palacio en un comunicado. Sigue siendo totalmente positivo sobre su tratamiento y espera volver a su plena función pública tan pronto como sea posible. A pesar del diagnóstico, el espíritu del rey Carlos sigue intacto. Está deseando reincorporarse a sus funciones públicas lo antes posible, deseoso de seguir sirviendo a su país y a su pueblo. Su dedicación y compromiso con su papel como monarca siempre han sido inquebrantables, y este difícil momento no es una excepción. La noticia del diagnóstico del rey Carlos no sólo ha afectado a la familia real, sino que también ha conmovido a personas de todo el mundo. Mensajes de apoyo y buenos deseos han llegado desde todos los rincones, demostrando el amor y la admiración generalizados por el rey. Elon Musk se dirigió a Twitter para desear al rey una pronta recuperación. Espero que la recuperación sea rápida. El primer ministro británico, Rishi Sunak, envió sus mejores deseos a Carlos tras el anuncio. Deseando a su majestad una completa y rápida recuperación. No me cabe duda de que recuperará toda su fuerza en poco tiempo, y sé que todo el país le estará deseando lo mejor. Desde impactantes experiencias cercanas a la muerte, hasta batallas contra el dolor crónico e incluso el reciente diagnóstico de cáncer, el rey Carlos III se ha enfrentado a numerosos retos de salud a lo largo de su vida. Para empezar, el rey dio positivo por COVID en dos ocasiones. Fue en los primeros meses de la pandemia cuando saltó la noticia de que el príncipe de Gales había contraído el virus. El anuncio causó conmoción en todo el mundo, ya que era la primera vez que un miembro de la familia real británica daba positivo por COVID-19. La noticia se conoció el 25 de marzo de 2020, cuando se reveló que el rey Carlos había experimentado síntomas leves y había dado positivo en las pruebas del virus. En aquel momento, el mundo seguía lidiando con la rápida propagación del virus y la incertidumbre que rodeaba su impacto. El hecho de que incluso alguien tan destacado como el rey Carlos pudiera contraer el virus ponía de manifiesto la naturaleza indiscriminada de la enfermedad. Tras dar positivo en la prueba, el rey Carlos se autoaisló en su residencia de Escocia. A pesar de experimentar síntomas leves, siguió desempeñando sus funciones reales a distancia, mostrando resistencia y determinación ante la adversidad. Su infección sirvió de llamada de atención al público, subrayando la importancia de seguir las directrices de seguridad y tomar las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus. Afortunadamente, los síntomas del rey Carlos siguieron siendo leves y pudo recuperarse del virus mientras estaba aislado. Su recuperación se consideró un signo de esperanza y resistencia, ya que demostraba que incluso ante una pandemia mundial las personas podían superar el virus y volver a la normalidad. La noticia de la primera infección del rey Carlos tuvo un profundo impacto en la percepción pública del virus. Humanizó a la familia real y recordó a la gente que nadie era inmune al alcance del virus. También destacó la importancia de las pruebas, el rastreo de contactos y el autoaislamiento como medidas cruciales para controlar la propagación del virus. El anuncio del segundo positivo del rey Carlos se produjo justo un día después de que él y la duquesa de Cornualles asistieran a un acto junto a varios altos funcionarios del gobierno. Esto desató especulaciones sobre cómo podría haber contraído de nuevo el virus, especialmente teniendo en cuenta las estrictas medidas de seguridad que se aplicaron en el evento. Se esperaba que los asistentes cumplieran las normas de distanciamiento social y llevaran mascarillas, lo que lo hace aún más desconcertante. Una de las cuestiones clave que se plantean a raíz de este suceso es la eficacia de las vacunas. El rey Carlos había recibido su primera dosis de la vacuna a principios de año, lo que se consideró un importante paso adelante en la lucha contra el virus. Sin embargo, su reinfección suscita dudas sobre el nivel de protección que proporciona la vacuna y sobre si nuevas variantes o cepas del virus podrían ser responsables de nuevos contagios. La familia real no dio más detalles sobre el estado del rey Carlos ni sobre la gravedad de sus síntomas. Sin embargo, el hecho de que diera positivo en las pruebas del virus puso de manifiesto una vez más la necesidad de mantener la vigilancia y respetar las directrices de seguridad. Sirvió para recordar que nadie es inmune al virus, independientemente de su estado o de una infección previa. Y justo un mes después, el príncipe Williams también dio positivo por el virus. El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, había estado desempeñando sus obligaciones reales con diligencia en los meses previos a su prueba positiva del coronavirus. A principios de abril, el duque de Cambridge asistió a varios compromisos públicos, incluidos actos benéficos y visitas oficiales, en los que se relacionó con personas de toda condición. No sabía que entre la multitud acechaba un enemigo invisible que pronto cambiaría el curso de su vida. A pesar de la proximidad del diagnóstico de su padre, el príncipe Guillermo siguió adelante, cumpliendo con sus obligaciones y manteniendo una fuerte presencia pública. Sin embargo, entre bastidores, tomaba precauciones para protegerse a sí mismo y a los que le rodeaban. Siguió las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, practicando el distanciamiento social, llevando mascarillas y lavándose las manos con regularidad. El príncipe estaba decidido a predicar con el ejemplo y mostrar su solidaridad con el pueblo británico en estos tiempos difíciles. Pero el destino quiso que ni siquiera las precauciones más estrictas pudieran garantizar la inmunidad al virus. A media 2 de abril, el príncipe Guillermo empezó a experimentar síntomas leves asociados al COVID-19. Consciente de la importancia de hacerse las pruebas, se sometió a un frotis que confirmó sus peores temores. Había contraído el virus. A pesar de la conmoción y la incertidumbre que provocó el diagnóstico, el príncipe Guillermo tomó la difícil decisión de mantener la noticia en secreto, para no causar un pánico innecesario ni distraer de los esfuerzos en curso para combatir la pandemia. El príncipe Guillermo experimentó una serie de síntomas, como fatiga, fiebre y tos persistente. Inmediatamente se autoaisló en su residencia, siguiendo las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. Durante este tiempo, recibió atención médica y se vigiló de cerca su estado. A pesar del malestar y la incertidumbre, el príncipe seguía decidido a superar el virus y reincorporarse a sus obligaciones lo antes posible. El impacto del diagnóstico del príncipe Guillermo no se limitó a su vida personal. Profesionalmente, planteó importantes retos y ajustes. Como figura prominente de la familia real, su ausencia de compromisos y actos públicos fue notable. Sin embargo, el compromiso del príncipe con su papel no decayó. Siguió cumpliendo con sus responsabilidades a distancia, aprovechando la tecnología para mantenerse conectado con las diversas organizaciones y obras benéficas que apoya. A lo largo de sus dolencias, el rey Carlos y el príncipe Williams fueron vistos siempre en público y la comunicación desde palacio fue siempre puntual. Sin embargo, las evidentes meteduras de pata de las que está siendo testigo el público en relación con la historia de Kate siguen alimentando las teorías de la conspiración. ¿Por qué iban a ocultar información sobre su salud si en el pasado siempre se había informado al público de su estado de salud? Incluso si estuviera en coma o, peor aún, muerta. ¿Por qué ocultar esa información? El tiempo lo dirá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.